9.624 adolescentes entre 12 y 17 años se encuentran en tratamiento por consumo de alguna droga en el estado puesto que el consumo inicia a los 9 años y el promedio es a los 14 años así lo informó el secretario de salud daniel alberto díaz martínez por lo que destacó que existen nueve centros de atención de adicciones y cada jurisdicción cuenta con uno de ellos en donde se les brinda orientación y capacitación a cargo de 460 psicólogos 52 psiquiatras y 23 promotores de la salud con un trabajo multidisciplinario bueno lo principal es el alcoholismo tenemos en el estado nueve centros de atención adicciones están distribuidos de manera estratégica en todo el estado cada una de las jurisdicciones cuenta con uno de ellos león tiene dos y bueno hemos identificado el consumo de sustancias que se consideran adictivas desde los 9 años de edad más o menos el promedio donde los jóvenes empiezan a experimentar es a los 14 años es por eso que nosotros tenemos una gran red estatal de profesionales de la salud que se encargan de orientar de capacitar de estar en contacto con la secretaría de educación las escuelas desde nivel kinder primaria secundaria preparatorias universidades conformada por ciento 50 núcleos 150 núcleos donde están 460 psicólogos profesionales todos ellos en el tema de salud mental y el tema de adicciones es uno de ellos 52 psiquiatras y 23 promotores a la salud exclusivamente para este tema de la salud mental en el que se aborda el tema de las adicciones se hace de manera integral y se hace de manera multidisciplinaria es un programa perfectamente estructurado donde nosotros incluso hacemos búsqueda intencionada de casos y también trabajamos con organizaciones no gubernamentales trabajamos con colegios médicos con colegios de psicólogos de psiquiatras con la universidad de guanajuato con el di por mencionarte alguno de ellos evidentemente están todas las instituciones que informan en el sector salud secretaria de salud imsiste sedena pemex y organizaciones este civiles que están todos sumados al tema de las adicciones asimismo reiteró que en cada una de las unidades existe un profesional que puede dar orientación o consejería además de poder referirlos brindando un tratamiento integral y multidisciplinario proporcionando atención psicológica médica y social de saber que en cada una de las unidades de salud del estado tenemos un profesional de salud que puede dar orientación capacitación consejería o poder referir con oportunidad a alguna persona o algún miembro de nuestra familia que necesite atención especializada te voy a comentar por ejemplo en este uno en uno de estos nueve centros de atención primaria adicciones o centros nueva vida que tenemos el tratamiento está hecho a base de un médico que hace una evaluación médica integral la evaluación integral del paciente está acompañado de un psicólogo de trabajadores sociales y de promotores a la salud con la finalidad de que esto sea integral y el tratamiento lo hacemos ambulatorio si nosotros identificamos que el paciente tiene la necesidad de atenderse de otra manera también tenemos contacto con muchos centros de internamiento en el estado pero la principal manera de atenderlo es de manera ambulatoria pero integral nuestras unidades de salud también siempre tendrán alguien que conoce el tema para poder apoyar al paciente que así lo requiere y puesto que el consumo de sustancias adictivas por lo regular está asociado a otros trastornos reitero que la secretaría de salud cuenta con un sistema de atención las 24 horas donde un profesionista de la salud está para brindar atención en temas de violencia depresión y riesgo suicida la cifra exacta te la comento en breve pero quiero comentarte que tenemos incluso una plataforma en que es como una aplicación está en internet si tú te metes a dinámicamente punto mx que los invito a que la conozcan van a ver cómo atendemos más de mil personas mes con mes en cuanto al número que te refieres sobre el tema de adicciones verdad entonces es un tema donde además se toma el tema de adicciones de violencia de depresión de riesgo suicida siempre encontrarán un profesional de la salud ahí disponible para atenderlos las 24 horas los 365 días del año no estamos solos si nosotros queremos recibir orientación o si identificamos que nuestra familia hay una persona que lo necesite podemos ver esa plataforma o bien llamar a un 01800 que tenemos también disponible permanentemente a los 365 días del año que es el 01800 290 0024 donde siempre encontraron un psicólogo un profesional de la salud preparado capacitado y sensible para orientar a todas las personas que lo necesiten es muy importante que sepan que hay alguien que los va a acompañar que tiene la capacidad como tal para hacerlo la experiencia también y que para nosotros es una prioridad y una oportunidad de poder servirle a la población para el sistema de noticias de tv guanajuato con imágenes de javier soto informó felipe montes guanajuato con imágenes de javier soto informó que la cárcel es el soto de la gente que tiene este equipo entre la administración y el soto de la gente que tiene una tarea y